y muy buenos días sean todos bienvenidos a otro programa más de ¿Qué es lo que se puede hacer? Muy buenos días, qué rico poderlos saludar aquí como siempre en la comunidad de Brokers Digitales Caribe, de lunes a viernes a las 10 con 10, en esta cita que tenemos muy especialmente cada mañana para descubrir tips, secretos, claves, estrategias, desafíos que tenemos en el mundo de la inversión inmobiliaria internacional, específicamente a quienes queremos invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Y todo esto no se consigue automáticamente, no son las propiedades las que se pagan solas, somos nosotros con nuestras decisiones, con nuestras actividades, con nuestras determinaciones quienes podemos llegar a lograrlo. Por eso es tan importante que descubramos, que nos entrenemos, que nos eduquemos, que conozcamos nuevos contenidos de valor, que nos ayuden a tomar nuestras mejores decisiones. Como diría Warren Buffett, dedica el 80% de su tiempo a entrenarse y solo el 20% de su tiempo lo hacen los grandes. Creo que nosotros debemos ser seguidores de esa fiel política. Estamos en un momento importante, Eduardo. Terminamos ayer un lanzamiento clave de un producto bien interesante en el mercado norteamericano. En el lanzamiento que hicimos en una versión VIP, en una versión cerrada, en la que tuvimos una excelente participación. A las personas que estuvieron allí se dieron cuenta en vivo, además, porque fue una sesión en Zoom. Una plataforma que hacía algunos meses, realmente la usamos al principio, no habíamos vuelto a utilizar. A mí personalmente me encantó tener a la gente en corto, poder comentar con ellos, que el que quisiera participar lo hiciera con cámara y sonido. El que quiso hablar solo en audio, el que quiso participar en chat, lo pudo hacer con nosotros. Respondiendo, como siempre, en un lanzamiento, en condiciones únicas e irrepetibles, directamente con el desarrollador, descubrir si estaba o no frente a una oportunidad de negocios. Y por estos días estamos desarrollando esas citas, esas reuniones de análisis con todo el equipo que tenemos previsto para hacer estas actividades. También, y esto es importante decirlo, esta oportunidad terminó. Como en el famoso cuento de La Cenicienta, a las 19 horas de ayer, hora internacional de Miami, hora internacional del Caribe para nosotros, se acabó esa oportunidad de invertir en los Estados Unidos, en un lanzamiento VIP, en un lanzamiento exclusivo de Brokers Digitales Caribe. ¿Vendrán nuevas oportunidades? Bueno, pues para eso es que tienes que estar bien atento cada día a nuestras diferentes actividades, para que estés enterado, para que estés enterada, para que escuches nuevas opciones, y por supuesto las puedas evaluar a tiempo, porque las oportunidades son como las olas, pasan, pasan, muchachos, no se repiten. Los surfistas insisten mucho en aprovechar esa ola perfecta, que les permite disfrutar del mar de una manera especial, como nos gusta, de este mar caribeño, de este mar azul turquesa. Les recordamos a todos que nos digan desde dónde se están conectando ciudad y país, en el cual se están conectando con nosotros, estoy saludando por aquí a Lisette González, por ahí me saluda desde Plusval, en República Dominicana, qué rico poderte saludar, y a las diferentes personas que van entrando, Angie, Nico, Daniel, ahí estamos con la gente que nos acompaña, cuéntenos desde qué parte del mundo, desde qué ciudad y país te conectas hoy con nosotros, mi estimado Eduardo. Así, así como decía, mira, un tío mío me decía, oportunidad que se pierde es oportunidad que no se recupera. Van a venir más, pero si la dejaste pasar, esa ya se fue y no volverá más. Bueno, con eso dicho, veamos nuestro tema que tenemos preparado para el día de hoy. Dice, ¿debo ganar en dólares para hacer una inversión en el Caribe? ¡Upa! ¡Qué buena pregunta! O sea, se lo pongo al revés. Si yo no gano en dólares y mis ingresos no son en dólares, ¿no puedo invertir en el Caribe? ¡Qué buena pregunta! ¿Lo tendré que hacer en pesos mexicanos si voy a invertir en el Caribe mexicano? Y si por alguna razón o motivo encontramos una oportunidad en República Dominicana, ¿tendremos que invertir en pesos dominicanos? Habría que verlo. Vamos a analizarlo en profundidad, este tema, porque fíjate que se da una dicotomía bastante especial. Un juego que la gente muchas veces lo ve totalmente distinto, porque el hecho de que yo no gane en dólares. O sea, si yo gano Chile y peso chileno, ¿no voy a poder invertir en el Caribe? Vamos a ir averiguándolo durante este programa, mi estimado amigo. ¿Alguna instrucción? Porque la gente, después que nosotros terminamos un workshop, dice, bueno, hasta aquí nomás llegó esto. Hicimos bastantes actividades en este workshop. Hicimos un lanzamiento oficial, después hicimos un relampo, después hicimos un VIP a producto que nos pidió nuestra comunidad. ¿Y en qué estamos ahora, Juan Carlos? Aquí le podemos decir a la gente que se está recién quizá integrando a nuestro, a ver nuestros, nuestros live. Bueno, yo creo que cuando acabamos de cerrar un lanzamiento, obviamente son momentos en que nos quedamos ahí un poquito inquietos, un poquitico calmados. Y eso es importante para que todos respiremos, miremos, miremos las opciones. Nosotros ya estamos trabajando muy fuerte en nuestro siguiente lanzamiento. Es bien importante que estés atento, que estés atenta próximo lunes. Nuevos anuncios, nuevas cosas que vamos a hacer en las siguientes semanas. No nos quedamos quietos absolutamente para nada. Siempre estamos con las antenas puestas, con los radares puestos en busca de las oportunidades. Tú sabes que de cuando en cuando, cuando tenemos la oportunidad de concretar con un desarrollador esas condiciones únicas, diferentes, irrepetibles, con bonos, con beneficios especiales, con condiciones y formas de pago que permitan que sean más accesibles a nuestros inversionistas, con descuentos especiales para quienes tienen ahorros, son algo que no es fácil de predecir exactamente cuándo podemos conseguir el siguiente proyecto. Pero, por supuesto, nosotros terminando uno, ya estamos inmediatamente, incluso desde antes, trabajando en el siguiente. Así que vendrán muy interesantes anuncios. Estaremos muy pendientes. Aprovecha estos dos días que tenemos hoy y mañana para seguir aprendiendo, seguir descubriendo sobre el mundo de la inversión nuevos tips. Pero seguramente a partir del lunes empezaremos un trabajo muy particular con miras a nuestro siguiente lanzamiento, que sí podemos anunciar desde ya, será en el Caribe. De una vez lo vamos a mencionar, las personas que nos mencionaban si el siguiente lanzamiento volvería a ser en los Estados Unidos. Es un producto que nos ha encantado, que nos ha dejado muy satisfechos, nos deja siempre muy contentos en términos de resultados. Pero vamos haciendo una programación sobre todas estas actividades. El siguiente producto será nuevamente en el Caribe latinoamericano. Dejémoslo de ese tamaño. Hoy vamos a hablar sobre Latinoamérica. Dejémoslo de ese tamaño. Saludemos a Marce Pinilla, que está por ahí en Bogotá. Qué rico saludarte, Marce. Que nos acompañes en el día de hoy. E invitamos a las demás personas a que nos cuenten desde qué ciudad y país se están conectando con nosotros. Empecemos entonces nuestra pauta, mi estimado. Partamos, partamos. Analicemos un poquitito el momento del dólar en Latinoamérica. Como dijimos, nuestro público objetivo se basa en cualquier latinoamericano que viva en Latinoamérica, o en Estados Unidos, o Canadá principalmente. Ahí se da la dicotomía que ellos quizás pueden ser latinos y como viven en países dolarizados, ganan en dólar americano. Lo mismo que Ecuador, si no me equivoco, que también es un país que está dolarizado. Pero el resto de los países de Latinoamérica tenemos nuestras monedas locales. El peso chileno, el bolígar en Venezuela, el peso colombiano, distinto cada país tiene su moneda. Pero el dólar tiene una característica, que es una moneda muy estable y es una moneda muy referente para todas las economías. Y últimamente hemos visto que también, pese a que es una gran economía Estados Unidos y que es una de las economías que dictan los patrones, los caminos a seguir en el mundo, ha estado también no exenta de unos vaivenes que ha sufrido en el último tiempo. Estados Unidos está con una inflación alta, al igual que muchos países, producto de todas las medidas que se tuvieron que ocupar, que puso cada país para enfrentar este tema de la pandemia o tuvo que salir en ayuda de su gente, poner dinero en el bolsillo de las familias. Cada país optó por su mejor, por su forma de hacerlo. Nosotros en Chile, en ese tiempo el gobierno de turno optó por dar algunos bonos, deudar el país en un momento y también sacar un poquitito de la posibilidad de sacar tus ahorros previsionales en forma excepcional. Pero eso, bueno, obviamente trae consecuencias. Se calienta un poquito la economía, como dijeron, hay mucha plata en los bolsillos de las familias, lo cual provoca este tema de la famosa inflación. Hay mucho dinero y hay pocos productos, que también se vio afectado los países exportadores y se vio problemas en el tráfico. Entonces, producto de los cierres de los puertos, los cierres de la frontera. Entonces, ahí como que se hizo la famosa tormenta perfecta. Yo te puedo hablar desde Chile, si quieres después le damos una miradita a lo que pasa en tu país, Juan Carlos, y después cómo lo vamos viendo nosotros referente. En este momento, el dólar tuvo una alza importantísima, importantísima, estamos hablando prácticamente de un 20% en muy pocos días. Pasamos de 800 pesos a 1.000 pesos, sobre 1.000 pesos, incluso en un momento, chilenos por dólar, lo cual obligó al Banco Central chileno a tomar medidas extremas y rápidas. salió a vender dólares para precisamente bajar un poquitito, volver a los márgenes normales que estábamos acostumbrados. Entre 800, entre 750 y 900 pesos se movía el dólar. Cuando ya superó la barra de los 1.000, el Banco Central tomó acción. Y yo creo que fue algo parecido para volver a los márgenes normales. 600, 700, 800 pesos, más o menos, que es lo que hizo el dólar. Lo que no quiere, bueno, lo que quiere decir las personas que ganaban en dólares recibían más en su momento por cada dólar que tenían, tenían mayor capacidad de compra, a diferencia de las personas que no ganaban en dólares tener que comprar, les salía un poquito más caro salir a comprar para hacer alguna inversión o alguna compra. Es el momento que está viviendo en Chile el dólar. ¿Cómo se comporta en Colombia el dólar en estos momentos, mi estimado Juan Carlos? Sí, mi estimado, mira cómo se está comportando. Aquí estoy tomando como referencia el peso chileno inicialmente. Lo que tú mencionabas es muy válido. Estoy devolviéndome cinco años inclusive en el tiempo. Hay 600, 700 pesos. Sobre los 800 pesos. ¿Y cómo hace ese pico hacia el mes de julio de este año de mil pesos, de mil 50 pesos? Que ha sido un máximo histórico supremamente alto precisamente producto de esas coyunturas. Y si tomamos ese mismo análisis versus el peso colombiano, tengo que decirte que yo soy esclavo de estos gráficos, por eso los manejo bastante. Tenemos un comportamiento relativamente similar. Similar. En los últimos años, digamos, el año inmediatamente anterior, en 2021, estábamos por los 3,600, 3,700 pesos colombianos por dólar. Y este año ha hecho récord histórico en 4,600 pesos. En este momento está en 4,400. Cuando uno lo ve de manera relativa, en el caso chileno significa un aumento de más del 20% de la tasa con respecto a su propio valor. Y en el caso colombiano estuvo por el orden de 17, 18%. Fueron las dos economías que más fueron afectadas, digamos, en su momento por esta situación del cambio del dólar. En los diferentes países ocurre algo relativamente similar. En México el comportamiento ha sido más amigable, hay que decirlo. Ha sido muchísimo más suave, de tal manera que si ha habido algo de pérdida de poder adquisitivo, siempre está girando alrededor de los 20 pesos mexicanos por dólar, pero no ha subido de manera significativa y ha terminado estabilizándose. En países como República Dominicana, en los que he tenido el gusto de estar en los últimos 15 días, realmente me asombra. Es una economía bastante particular que inclusive la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha dicho que es de los pocos países en donde curiosamente hay revaluación. Pasaron de 58 pesos dominicanos por dólar a 54 pesos dominicanos por dólar. Mira. Lo cual es muy interesante en un momento en donde hay escasez de dólares en el mundo entero y lo cual significa que está habiendo una afluencia entre la oferta y la demanda del dólar en países como Dominicana bastante válidos. Entonces, estos son elementos importantes que hay que entender cuando tenemos nosotros una comunidad en donde tenemos miembros de todos los países. Como tú muy bien lo dices, Eduardo, nos conectamos cada mañana desde el norte del Canadá hasta el sur de Chile y por lo tanto tenemos que hacer análisis individuales. Sin embargo, en términos generales tenemos que navegar sobre una moneda más fuerte que la nuestra que es esa moneda casi internacional es casi la moneda del mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos es casi el banco de la República del mundo porque cada vez que mueve algo mueve la tasa como lo ha hecho en dos millones en 75 puntos que es el 0.75% básicamente al subir las tasas los bancos centrales lo que buscan es que los demás bancos comerciales también muevan un poco la tasa hacia el alza y de esa manera se disminuya el nivel de consumo en el mundo para tratar de bajar la inflación. Es un efecto que puede sonar paradójico pero había exceso de actividad después de la pandemia y exceso de dólares en el mercado y eso es lo que genera esa hiperinflación que en los Estados Unidos pasó un promedio de 2,1 o 2,2% un récord realmente histórico sin embargo en los últimos meses ya empieza otra vez a suavizarse empieza a bajar empieza a generarse empleo empieza a mantenerse un ritmo mucho más armónico de la economía lo cual empieza a anunciar que también va a haber estabilización de los cambios en la moneda entre el dólar y el peso o el dólar y las monedas locales. es un momento en donde uno se pregunta ¿es un buen momento para invertir? ¿es un buen momento para invertir en propiedades? si esas propiedades están tasadas o tienen su precio en dólares digamos el pensamiento intuitivo diría estoy pagando más pesos por cada dólar por lo tanto estoy pagando más cara la propiedad y el pensamiento contraintuitivo te puede llevar a hacer análisis desde puntos de vista diferentes en primer lugar porque el momento económico de muchos de estos países están generando oportunidades únicas de coyuntura de momento descuentos especiales condiciones especiales que no se presentan cuando la economía está tan estable cuando todo está tan calmado no se presentan esas oportunidades y por el otro lado la posibilidad que existe de hacer algo que a mí personalmente me encanta que es si el dólar está subiendo si las proyecciones de los dólares son hacia arriba ¿por qué no empezar a ganar en dólares? ¿por qué no colocarnos del lado ganador en vez de andar sufriendo con las noticias de cada día y poder decir y aquí mi estimado Eduardo yo soy supremamente respetuoso porque entiendo la posición personal y financiera que cada uno tiene pero también les tenemos que compartir lo que nosotros hacemos y dentro de lo que nosotros hacemos yo en lo personal gano en dólares y ese es un escenario que tengo que decir favorable cuando les muestro ese gráfico que va subiendo en los últimos meses en los últimos tiempos yo recuerdo que mi señora cuando empezó a subir el dólar fuerte en Colombia me dijo viendo un noticiero wow el dólar está subiendo terrible eso es terrible para nosotros y yo no pude dejar de batir las manos y decir estamos ganando más estamos ganando más porque estamos del lado ganador cuando tú tienes inversiones que generan ingresos en dólares te colocas del lado ganador y luego empiezas a ver con sonrisa picarona que el dólar está subiendo a las reuniones sociales a las reuniones familiares la gente lo comenta yo la verdad lo estoy haciendo aquí porque es nuestra comunidad pero no suelo tocar estos temas con mi familia con mis amigos porque sé que no es cómodo decir que tú estás ganando cuando los demás están perdiendo es un poco odioso pero te digo yo los escucho a todos y digo bueno wow de verdad que es una bendición para nosotros y es un acierto el haber tomado las decisiones en el momento correcto de haber hecho inversiones en propiedades en dólares que nos empiezan a generar ingresos en dólares o hacer actividades en general de nuestras actividades de negocios que nos generan ingresos en dólares es muy agradable colocarte del lado ganador y le voy a sumar una más estoy reescuchando esta vez en audiolibro un excelente libro del señor Tim Ferriss que definitivamente no me cansaré de recomendar nunca la semana laboral de cuatro horas parece extraordinario yo sigo trabajando en ella y quiero la semana laboral de cuatro horas en el Caribe tenemos que trabajar bien fuerte para que nuestro tiempo realmente que es nuestro mayor recurso lo máximo que podemos conseguir realmente en la vida la gente dice no lo más importante es el dinero bueno lo único que un multimillonario no puede comprar es tiempo es tiempo es más importante que el dinero la libertad la movilidad hoy por hoy es mucho más importante incluso que el dinero en muchas situaciones y este señor me recordó una frase que nosotros hemos repetido por aquí en varios espacios en algunos lanzamientos porque no sabía que le había dicho él en su libro que tiene ya cerca de unos 10 años de escrito pero me sorprendió porque él hace exactamente eso que nosotros predicamos y hoy estamos tocando este tema él dice es que no hay nada mejor él es un norteamericano se fue a vivir a la Argentina por un tiempo porque le encantaba el tango participó en un concurso espectacular de tango y quedó campeón de no sé qué cosas luego se fue a la China se ganó un concurso de kickboxing es un loco se ha ganado cada locura que se ha inventado en su vida y obviamente dice una frase que me impresionó muchísimo porque nosotros la utilizamos aquí él dice es que no hay nada mejor que ganar en dólares y gastar en pesos es que es maravilloso y te digo una cosa Eduardo y ahora tuve la oportunidad de vivirlo citando a un gran amigo a Javier en las terrenas ahí al norte de República Dominicana él vivía en Toronto en Canadá y producto de la pandemia empezó a irse hacia las terrenas luego se quedó encerrado en República Dominicana porque no lo dejaban entrar en Canadá y mira pasé la historia corta dijo rento mis propiedades en Canadá y me quedo a vivir de por vida lleva dos años y medio viviendo frente a la playa en una condición y diable que te digo que lo visité estuvimos tres días juntos y yo le decía Javier y a su esposa le decía esto es lo que yo quiero para mí también porque creo que y cuando hablábamos un poquito ya de inversiones y negocios él es un experto en inversión en la bolsa pero toda una autoridad a nivel latinoamericano en el tema dicta cursos tiene una comunidad de más de 7 mil personas es una persona muy importante en su campo y volvíamos otra vez tomándonos un trago ahí un mojito frente a la playa y decíamos wow es que no hay nada mejor que ganar en pesos y ganar en dólares y gastar en pesos es perfecto yo creo que demasiados norteamericanos demasiados canadienses demasiados europeos van a empezar a migrar hacia latinoamérica porque tiene todo el sentido del mundo que la gente porque sienten ese beneficio conozco a un gran amigo entre otras cosas a Matthew con quien tuve la oportunidad de charlar ayer Matthew Blue es mi profesor de inglés así que me encanta nosotros hicimos amigos primero porque me dictaba a clases privadas luego conversábamos mucho al final terminamos en una bonita amistad te cuento que se vino hacia Colombia estuvo aquí hace un mes me decía cómo había mejorado su poder adquisitivo se vino con su novia que además es una experta en temas de sistemas entonces también tiene trabajo remoto y me está diciendo Juan Carlos es que quiero irme a vivir a Colombia ya está tramitando todo el proceso ¿verdad? wow porque me decía te lo voy a poner fácil y me lo dijo abiertamente Juan Carlos es que lo que yo hago con 5 mil dólares en los Estados Unidos no se parece nada a lo que yo hago con 5 mil dólares en Latinoamérica cambia la figura es que aquí se divirtió cada vez que pagaba un café ¿cuánto vale? un dólar lo pagaba y nos reíamos decía por 6 dólares tú sabes en Estados Unidos yo que como por ese precio entonces ¿cuánto vale cada cosa que tengo allá? con 5 mil dólares no puedo ahorrar nada vengo a Colombia y puedo ahorrar entonces yo sí creo que mucha gente que está en los Estados Unidos en Canadá algunos por supuesto de nuestra comunidad que son latinos pero otras personas que son anglos yo creo que es muy interesante porque este tipo de personas van a pensar seriamente la posibilidad en el futuro de ganar en dólares y gastar en pesos y nosotros desde Latinoamérica tenemos también esa posibilidad incluso sin tenernos que ir a vivir a esos países porque podemos hacer inversiones y negocios que nos generan ingresos en dólares y seguimos gastando en pesos y ya estamos viviendo en Latinoamérica ya estamos viviendo inclusive nos vamos a ese mismo país uno se va a México y sigue en Latinoamérica y sigue en Latinoamérica gastando en dólares y gastando en pesos mundo ideal que me sorprendió que lo dijera Tim Ferriss en su excelente libro de la semana laboral de cuatro horas desde hace diez años yo la verdad no he leído el libro me lo han recomendado cincuenta veces y hace poco decidí leerlo ahora lo estoy manejando en audiolibro y vuelvo y me encuentro con la misma frase yo creo que esto es algo bien interesante Eduardo que los inversionistas tenemos que analizar y de alguna manera eso que transmitimos aquí que son muchas ideas contraintuitivas muchas ideas que pueden sonar disruptivas son absolutamente válidas mientras otras personas están viendo como una tormenta y un gran problema alrededor del tema de las inversiones en dólares yo creo que muchos estamos viendo también quizás no tantos quizás muchos no pocos pocos algunos estamos viendo ahí oportunidades así es y bueno una de las preguntas que nos hicimos ¿se debe ganar en dólares para hacer una inversión internacional? y creo que ya lo hemos ido dejando un poco más claro no se debe ganar en dólares para hacer una inversión internacional y hay que ser bien tajante con la con la respuesta si lo haces es mejor y aquí hay un detallito cuando estábamos hablando de dónde vivían los latinos y cuando estábamos empezando a analizar el dólar en la primera pregunta dijimos bueno hay personas que son anglos que viven en países anglos que ya están dolarizados que es Canadá que pertenece a nuestra comunidad y una fuerte tenemos una una comunidad muy potente latinoamericana que viven en Canadá por lo tanto si hacen su vida en Canadá ganan en dólares canadienses pero es muy parecido al dólar americano lo mismo que los latinos que viven en Estados Unidos que ganan viven en Estados Unidos trabajan en Estados Unidos ganan en dólares pero tienen que gastar en dólares también que ahí es donde está el alcance que tú hacías la vida no es no es barata no es tan tan simple en los Estados Unidos es una economía potente es una economía sólida pero como también pasan en ese sentido no es no es de las más económicas los mismos costos que nosotros podemos ver lo hablabas de un café un café yo me acordaba cuando 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 tú vas a Estados Unidos tú sabes que hay un indicador de precio comparable en todo el mundo que es un índice la hamburguesa de McDonald's y la Coca-Cola McDonald's el índice McDonald's te puede decir claramente el McDonald's el valor de un Cooper de una hamburguesa como está comparativamente en distintos lugares del mundo a mí cuando me tocaba viajar podía hacer esa comparación tenía que recorrer toda Latinoamérica tenía que ir a Europa tenía que ir a Estados Unidos y claro en ese momento era como como fácil en Europa era lo más caro el 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 Whopper que tú te comías yo en mi país hoy día me como un Whopper por 8 dólares en Estados Unidos te salía 4 o 5 dólares te salía un Whopper pero en en Europa en ese tiempo cuando cambiaron justo cuando se cambió al euro te podía salir 10 o 12 dólares un un Whopper en ese tiempo era euros ¿entendés? entonces ahí tienes tienes un índice y claro claramente claramente las personas que están viviendo esa dicotomía se están dando cuenta que vivir en Latinoamérica no es malo para nada al contrario tiene tiene está muy globalizado y está como bastante más más parejos en ciertas cosas pero si tienes la posibilidad de ir a vivir al Caribe que yo sé que es algo que tú estás buscando hace mucho tiempo y parece que pronto ya lo estás lo vas a materializar ahí porque dándose las los pilotos decíamos para que haya un buen vuelo se tienen que dar buenas condiciones de presión y temperatura buena presión buena temperatura por lo general te daba la la visualización de que tu vuelo iba a ser iba a ser bastante tranquilo cuando ya cambiaba la presión se nos iba para empezar a subir las presiones o bajar las presiones y aumentar temperatura ahí se nos complicaba ¿no? pero por ahí iba entonces llegar en el objetivo de poder de que sea una obligación no lo es si lo podemos hacer es un gran es un gran robo es un hit que le podemos que le podemos dar el hecho de poder tener inversiones o generar dinero en dólares y poder invertir o vivir en pesos ya sea mexicano chilenos colombianos exactamente lo mismo nos da una ventaja muy comparativa contra es como el momento perfecto es como el pastel más rico del centro de la torta eso es lo que a lo que nos referimos y ahí pasamos a la otra a la otra pregunta que dice no debo ganar si no necesariamente como tú nos estás explicando si no necesariamente debo ganar en dólares pero será que la rentabilidad si puede ser en dólares yo creo que es un efecto muy interesante y además nosotros precisamente dados la coyuntura hemos buscado beneficios para los miembros de nuestra comunidad que no siempre son fáciles de negociar y que no siempre son posibles los que voy a mencionar por ejemplo mi estimado Eduardo que compremos nuestras propiedades que están tasadas en dólares ok el valor de referencia para que lo entendamos todos en el mercado internacional está mencionado en dólares pero cuando vamos a firmar nuestros contratos nuestras promesas de compra-venta y nuestras escrituras quedan en monedas locales o sea podemos invertir en pesos mexicanos podemos invertir en pesos dominicanos podemos invertir en propiedades en valor de moneda local es supremamente interesante porque eso significa que si yo gano en pesos la propiedad del otro lado gano en pesos colombianos la otra propiedad o en pesos chilenos la otra propiedad queda escriturada y la pagaré en pesos mexicanos y ahí tenemos que decirlos también te digo soy esclavo en especial entre la variación entre el peso colombiano y chileno por nuestra sociedad me conozco la historia allí y tengo que estar monitoreando permanentemente la tasa de cambio entre las dos monedas también hay que decirlo suelen ser mucho más estables porque no son moneda dura contra moneda más débil sino que en general son dos monedas más débiles entonces entre nosotros si yo miro la tasa de cambio del peso colombiano contra el peso chileno es más o menos parejo del peso chileno contra el peso mexicano es más o menos parejo si miro la del peso colombiano contra la del peso mexicano es más o menos parejo entonces si mi propiedad está en pesos mexicanos yo neutralizo el efecto de la tasa de cambio hacia el futuro y digamos le quito un poco esa volatilidad o ese riesgo por la volatilidad que pueda tener la tasa de cambio frente al dólar la otra posibilidad es ojo la gente dice bueno y los préstamos si saco un crédito hipotecario el crédito es en dólares ah interesante porque yo de verdad y aquí si les digo sé que también tendremos oportunidades porque cada oportunidad es diferente tenemos que tener cuidado hacia el futuro y no lo podemos garantizar siempre hay que mirar es posible que algunos créditos hipotecarios en el futuro también se den en dólares pero yo en lo personal prefiero los créditos hipotecarios en moneda local en pesos me permite tener los más neutralizados me permite tenerlos más bajo control quitarle la variable de la tasa de cambio todos los días en que me creció mi deuda hipotecaria para arriba para abajo por el bendito cambio del dólar que en unos buenos dólares se nota yo debo 100 mil dólares ojo yo ya lo he hecho tú te mueves 10 pesitos 20 pesitos 100 pesitos por dólar y se te mueve la deuda en 100 mil dólares un valor relevante entonces ahí también hemos trabajado fuerte yo creo que es parte de las alianzas bonitas que hemos logrado desarrollar mucho esfuerzo al respecto seguimos trabajando esperamos tenerles nuevas sorpresas hacia el futuro pero es bien importante buscar las deudas en moneda local así que es posible comprar tu propiedad en pesos mexicanos en pesos locales la moneda del lugar donde estemos haciendo el lanzamiento tener tu crédito hipotecario en pesos nuevamente y no en dólares es muy interesante y además de eso entonces la gente va a decir bueno pero cuando yo transfiero el dinero ¿qué pasa? ¿cómo puedo mover el dinero entre un lugar y otro? cuando yo estoy haciendo la transferencia tengo que pasar por el dólar en general en general cuando hacemos transferencias internacionales interbancarias los bancos pasan por el dólar o sea voy del peso al dólar de mi moneda local al dólar y luego baja del dólar a la moneda local y en esa doble conversión y hace hace una semana con una inversionista nuestra que estuvo en el relanzamiento que además invirtió en una de las propiedades que hicimos se han recolocado favoreciéndose eso tenemos que hacer un especial de eso se favoreció de unos descuentos únicos realmente impresionantes gracias a nuestro a nuestro lanzamiento especial sobre ese tema me estaba diciendo no pero espérate yo prefiero mandar la plata por los bancos porque yo veo aquí los costos y los costos no se ven tan altos quiero que tengan cuidado con lo siguiente y tendremos que dedicarle un programa especial a eso cuando tú haces transferencias interbancarias los bancos te muestran un costo aparentemente menor ay te cobro 35 dólares te cobro 42 dólares por mover 50 mil dólares te va a cobrar 70 dólares y uno dice bueno pues para mover 50 mil dólares esto no está tan tan alto 70 dólares está bajito si lo moviera a través de otra plataforma que te cobrara como porcentaje 2, 3, 4% pero sería una locura costaría 2 mil dólares en un paypal cuidado eso es delicadísimo pero sucede algo increíble y es a la gente no le dicen qué tasas interbancarias van a aplicar entonces los bancos no utilizan la tasa de cambio oficial para hacer sus transacciones me toca sentarme hacer unas cuentas con mi contadora el día de mañana y con mi director financiero sobre esos temas porque es muy delicado la tasa de cambio es una a ellos no les importa si ellos te están pasando de pesos a dólares te están vendiendo dólares te la venden por encima si ellos te están comprando dólares te la pagan por debajo y es en la tasa de cambio que los bancos ganan se van a poner mis amigos banqueros es en la tasa de cambio que ganan no en el costo de la transferencia y como se hace tasa de cambio subiendo y tasa de cambio bajando se hace dos veces y puede resultar un costo adicional tenemos un invitado especial que no hemos concretado tengo que volver otra vez a decirle porque la persona que contactamos inicialmente me dijo que tenía que escalar y que tendría que venir el jefe del jefe entonces ahí estará perfecto pero hay una plataforma que se llama Global 66 que es una fintech chilena que ha entrado al mercado muy fuerte de manera muy sólida que permite hacer estas transferencias tanto cuando nosotros estamos pagando como 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 dice la pregunta aquí como cuando me están llegando las ganancias de mi propiedad a mi bolsillo y me las están regresando en ambas vías ellos hacen una modalidad de transferencia diferente en la que yo giro en pesos colombianos y me reciben al otro lado en pesos mexicanos sin haber pasado nunca por el dólar claro yo supongo que tienen unos saldos muy altos en cada país y entonces hacen los movimientos yo realmente consigo en una cuenta local ellos allá al otro lado localmente mueven la cuenta a mi cliente queda toda la trazabilidad lo más importante son vigilados por las superintendencias financieras respectivas de cada país están hay toda la trazabilidad tengo que soportarlo con documentos factura de que estoy comprando o que estoy pagando queda registrado ante las administraciones de impuestos respectivas ojo esto todo es absolutamente legal pero tiene un costo menor tengo que decirte y tú lo sabes Eduardo yo soy bastante cuidadoso con las tasas de cambio y por eso inclusive busco siempre la oportunidad espero el mejor momento realmente cuesta menos porque no subimos nunca el dólar ni tenemos que bajar dos veces solamente vamos entre una moneda local contra otra moneda local y ahí los pesos contra los pesos o sea pesos chilenos contra pesos mexicanos van muy parejo y lo cierto es ya tenemos las cuentas y volvemos a nuestros famosos comparativos tipo simulador como nos gustan vamos al excel nos sentamos juiciosos que nos resulta saliendo mucho más barato miren lo que estamos diciendo eso significa para un tema como el de hoy de los dólares que tú puedes invertir y que tu propiedad esté en pesos locales en moneda local que el crédito hipotecario esté en pesos que tus transferencias no pasen por el dólar pero tus ingresos tus ganancias lo que está generando tu propiedad si está dolarizado y a mí eso me encanta porque lo hacemos a través de plataformas tipo el bien viva en realidad se utiliza más de 30 plataformas ahora me escribió abelardo esta mañana muy temprano porque estábamos conversando sobre uno de los temas que hablamos en dominicana es muy interesante porque tus propiedades quedan anunciadas en todas estas plataformas en dólares y te generarán ingresos en dólares entre otras cosas la limpieza el mantenimiento los servicios públicos todo se paga en pesos eso es muy interesante la propiedad genera en dólares como si tú estuvieras exportando servicios como si tú estuvieras generando unos ingresos dolarizados en el exterior mientras que tus costos la gran mayoría de tus costos están en monedas locales este tipo de escenarios mi estimado Eduardo no son casualidad me quiero molestar con esto ah no es que eso se puede hacer en cualquier parte a ver vaya y hágalo esto no es fácil esto no es sencillo esto es producto de las alianzas que como comunidad de inversionistas y futuros inversionistas en Rocker Digitales Caribe nosotros hacemos con mucha gente hay que hacer tratos con mucha gente hay que hacer alianzas con mucha gente para al final construir una solución como la que te estamos planteando esto individualmente te digo puedes hacer pero que no es fácil no es fácil para conseguir que se alineen tantos factores a tu favor y que la inversión en dólares se vaya convirtiendo en algo realmente positivo y alcanzable para un pequeño inversionista nosotros somos todos iguales de la clase media aquí no hay multimillonarios aquí no hay gente que compra edificios completos somos personas comunes y corrientes que simplemente estamos invirtiendo de manera inteligente y financieramente responsable en el Caribe así es oye yo creo que ha quedado claro bastante claro no sé si hay más déjame ver aquí el no yo iría yo iría a los saludos comentarios ahí estamos súper completos acerca de la información que queríamos compartir el día de hoy así que voy a voy a arrancar yo aquí por el por el Instagram a ver si lo logro a ver dale otros Dani Angie Ortiz Nico Rodríguez Lizeth González que te saludaba por allí en Plus Bar en República Dominicana Jessica 1435 CH Mesa Claudio 24H que creo que estás allí en Chile con Sandra que también nos va a saludar por allí Margarita Urueta Nelson Torres Epicuro 69 Alfredo Valo Andrés Gemón Alfredo Mauri Joely Luna quienes están quienes están con nosotros Mario Telcel Datos por allí creo que alguien del sector es el mexicano es el mexicano por allí no nos cuentan en el Instagram la gente en el Instagram escribe un poquito menos yo me he dado cuenta participan más que es lo que me sorprende es decir cuando vamos a mirar a veces nos descuidamos a veces no tenemos la oportunidad de saludarlos y resulta que hay un gran número de personas que les encanta abrir su Instagram nos ven en vivo y de esa manera entran inmediatamente así que para nosotros es un verdadero gusto Nico Rodríguez nos pone la bandera chilena por allí interactuando con nosotros y también nos saluda la gente de Dream Living CR creo que es Costa Rica si me ando mal Dream KWD como me suena tienen un bloguito ahí como KWD que es como no sé si será alguna empresa alguna cosa una compañía si no ando mal haberla visto ahí en Costa Rica y Joel Rabel ya nos está saludando y sigue entrando más gente al Instagram saludemos saludos a nuestra gente a nuestra gente de YouTube o de Facebook que nos siguen también Marce Pinilla de Bogotá Colombia un saludo a una compatriota aquí de Juan Carlos José Patricio también Martínez solo para mencionarlo allí vamos a saludar a más gente me llamaba Marce este fin de semana bueno en realidad cuatro días ¿no? salón inmobiliario en Colombia salón inmobiliario en Bogotá en Corferias y estuvo espectacular la verdad yo aterricé de Dominicana y alcancé a meterme a la mañana siguiente en el salón inmobiliario te cuento aquí tengo todo el material que me dieron de cuánto proyecto había además que me ven cara de comprador potencial me gusta recibir la información te cuento muy movido el salón inmobiliario muy movido el interés de los colombianos por invertir en propiedades y me sorprendió algo que es clave el país invitado era Panamá el número de proyectos que había en Panamá creo que superó los 25 los que yo vi o sea más de 25 stands estaban de proyectos panameños había gente de República Dominicana salió de varios amigos de Punta Cana Solutions la gente de oferta inmobiliaria que hizo presencia en ese en ese en ese salón inmobiliario había gente de Miami por supuesto había gente de México y me sorprendió realmente el crecimiento del del pabellón y de los de los stands para inversión inmobiliaria internacional yo tengo que decirselos porque esto esto realmente es importante por muchos años yo te voy a gustar ser vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá que es la que maneja la dueña de Corferias del recito ferial y obviamente tenía que participar de estos eventos permanentemente nosotros siempre que teníamos salón inmobiliario o feria inmobiliaria decíamos oye y los internacionales y venía uno o dos además voy a ser un poquito fuerte el mismo loco de Miami y el mismo loco de Panamá eran dos personajes que venían a ofrecer sus propiedades esta vez te digo sumados había más de 40 stands dedicados exclusivamente a la inversión inmobiliaria internacional invitando a los colombianos a invertir en propiedades en otros países mi estimado Eduardo esto está volviendo tendencia y nosotros hemos sido pioneros en el caso nuestro en hacer este modelo de manera 100% digital pero allí también va detrás la gente que lo está haciendo de manera presencial a través de ferias presenciales como estas y se va convirtiendo en una tendencia la globalización hoy nos permite invertir en propiedades en el lugar que más nos convenga si queremos que sea más rentables donde sea más rentables si nos parece más bonito y más agradable nos vamos para otro lugar que no sea estrictamente nuestro país para disfrute para vacaciones para vivir yo creo que se rompen las fronteras se eliminan los límites y realmente me gocé la feria mi estimado me gocé el salón inmobiliario ver a más de 40 compañías invitando a la inversión inmobiliaria internacional sentí allí un colegaje bárbaro también hubo gente que me identificó mientras caminaba yo intentaba hacer un poco el mystery shop pero ya no me dejan tan fácilmente otros nos pedían la foto entonces terminaba yo tomándome la foto con el que iba pasando y los demás miraban este señor quién será y eso que me fui con mi señora madre que era quien me servía de cómplice para ir a los stands que yo no podía ir porque yo decía ya me reconocieron entonces mandaba a mi mamá y le decía supón que vas a comprar una propiedad haz el papel de cliente y traigo no y eso es que nos quedamos quietos así como nos ven aquí mucha gente estoy viendo aquí también a pablo pavón de inmobili house esos son todos nuestros colegas y la gente de plusval que nos estaba saludando todos los colegas y brokers que nos saludan aquí bueno yo tengo que decirles que nosotros también hacemos lo propio yo no me quedo quieto a mí me encanta mirar que está haciendo el mercado y que están haciendo todos los colegas pero gran tendencia en colombia estoy seguro que en chile en perú en ecuador estas tendencias se van a ir dando pasa exactamente lo mismo sí pasa exactamente lo mismo y lo único que te podemos lo único que te podemos dar como consejo es ver con quién haces el negocio ofertas va en muchísimas no le quiero tirar la arena a nadie pero fíjate tú tú eres el que puede decidir a quién vas a tomar como un socio porque prácticamente la persona que te ofrece algo que la oferta sea segura que la oferta sea 100% global que no globalice solo yo creo que ya pasó el momento Juan Carlos de comprar de invertir en un departamento única y exclusivamente por el precio hay muchísimas otras variables las cuales tenemos que manejar para darnos cuenta realmente de cómo es una buena inversión una inversión segura y de manera financieramente responsable para ti no para el que le compras ese es el objetivo José Patricio también desde Morelia Michoacán desde México nos saluda José Patricio y San Brita Alcarna en todos los días ella está con nosotros desde la mágica isla de Chiloé cuando venga a Chile Juan Carlos deberíamos ir a Chiloé a conocer a Sandra creo que sí Sandra Claudio son muy especiales para nosotros y yo feliz yo feliz yo creo que una de las yo voy a filiar a la isla tengo una de las excusas perfectas que tenemos y yo los tengo georreferenciados la cantidad de clientes que tenemos en tantos lugares este año tengo un pendiente con Canadá estoy tratando de acomodar mi agenda porque será un gusto poderlos visitar y yo creo que tenemos gente por todas partes así que va a ser un gusto para que la gente sepa para que la gente sepa con Juan Carlos nos hemos encontrado todos nos hemos visto nosotros yo no he ido a Colombia Juan Carlos no ha venido a Chile todavía no he visto por acá por Chile y siempre nos juntamos en México ha sido la coincidencia siempre nos juntamos nos reunimos punto central de trabajo pero hay un punto ahí que tenemos el efecto el efecto de la virtualidad porque con Ignacio Corrales contigo nos conocimos personalmente con Francisco nuestro CEO un año después después de haber hecho textualmente millones de dólares en negocios antes tal cual esto de la virtualidad es loquísimo a mi la señora me decía oye y Ignacio es diferente ahora que lo conociste no igual a como lo he visto durante este último año ya no había nada diferente no lo habíamos visto tantas veces está más viejo está más viejito eso sí se nota se nota que se ha ido nosotros cada vez más jóvenes afortunadamente vamos al revés ahí nos vemos al revés de nosotros oye mira aquí que Mónica Castilla salud desde Montreal Canadá a toda la comunidad un abrazo grande ahí para Moniquita que nos dicen sí ven a visitarnos ella vive en Canadá así que encantado yo tengo pendientes ahí que deberíamos coordinarlo porque yo tengo un primo muy cercano que vive en no sé si estaré viviendo en Montreal o en Toronto ahí siempre se estaba moviendo y me dejó me dijo vengase para acá primo ah en Montreal porque me invitó para el premio de la Fórmula 1 el premio de la Fórmula 1 mejor próximo año vente me dijo y vamos los dos juntos a ver la Fórmula 1 así que si te querés sumar aprovechamos y matamos dos pájaros pero por favor por supuesto que sí a mí me dicen paseo yo tengo la maleta lista no tengo ningún problema mi estimada Mónica será un gusto te vi por allí también en nuestro último lanzamiento muy interesante también el lanzamiento de inversión en los Estados Unidos para nosotros es de verdad un gusto y una excusa en esta construcción de comunidad poder desarrollar algo que es también parte Eduardo y lo tenemos que decir es nuestro estilo de vida es lo que hemos adoptado como decisión personal así es el servirle a más personas yo cuando veo hace poco me volvió a pasar aquí Eduardo cuando veo personas que no invierten bien en el mundo inmobiliario eso me produce con un dolor y yo digo wow no le alcanzamos a llegar o gente que me dice Juan Carlos te conocí tarde yo digo wow ok tenemos que hacer más tenemos que hacer más en las redes sociales tenemos que generar más contenidos tenemos que generar más referidos si tú nos sigues recomiéndale esto a más gente porque de esa manera de verdad compartimos si ustedes conocen nuestra misión que es ayudar a más latinos exitosos en el mundo a hacer sus inversiones inmobiliarias en las mejores condiciones posibles y tenemos una misión alrededor de eso que nos encanta cumplir que si de paso tenemos que ir a visitarlos que si de paso nos genera un estilo de vida que se alinea con lo que más nos gusta pues está perfecto pero poder cumplir esa misión nos da nos da duro nos da nos parece importante porque cuando vemos a la gente invirtiendo mal a mí me produce dolor de de inversionista entonces yo creo que es delicado la gente tiene que tener cuidado ahora tú lo mencionabas los criterios para invertir no pueden ser el precio o dejarse embaucar de algunos vendedores ese tipo de cosas se tiene que acabar porque la inversión inmobiliaria es algo muy serio en que está en juego el patrimonio de una familia están en juego los ahorros de una persona de una pareja o de un grupo familiar que ha trabajado mucho alrededor de eso y es algo que debe invertirse bien hay mucha responsabilidad así que eso nos compromete aún más de Santa del Carmen Santa del Carmen nos dice ya nos tenemos en Playa del Carmen por lo pronto porque lo más probable que nos tomemos ahí en la inauguración en la entrega del proyecto que lanzamos que ella también es inversionista en aquel así que si tú quieres también avísanos de todas maneras tengo que moverme rápido porque lo único que no me gusta de Canadá y todo eso es el frío nos toca agarrar aquí el otoño ok antes de que se nos ponga demasiado frío en Canadá porque ahí sí con todo el respeto no cuenten conmigo no como dice usted sabe contar si sabe contar no cuente conmigo exactamente no cuente con nosotros qué gusto estar en un programa mañana 10 con 10 recuerda si por alguna razón no nos sigues dale click a la campanita de nuestras diferentes redes sociales de la red social de tu preferencia el instagram el facebook el youtube youtube el twitter para para que recibas las notificaciones automáticamente cada vez que publicamos contenidos de valor nos vemos mañana a las 10 con 10 misma hora mismo momento aquí está diciendo claudia monica vengan en otoño que es hermoso y buena temperatura iremos todos de acuerdo totalmente de acuerdo mi estimada monica tal cual cuídate mucho con eso dicho un abrazo grande nos vemos mañana chau 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 bye bye